La Edición 20-22 La Edición 20-22 En este momento estuvieron al frente de la lucha y aún lo siguen estando. Y en segundo lugar, para aquellos comparseros que hoy están de viaje y que no los pudimos despedir. Para esos comparseros que esta noche estarán disfrazados de ángeles, que estarán sobre esta manga y en esas tribunas. Para cada uno de ellos, quiero ser un enorme aplauso para estos notables artistas. Y ahora sí, señoras y señores. Entonces, les queremos dar a nuestra alegría, a nuestro corazón, un toque de felicidad y una locura apasionada. Esa que tenemos los concordenses, esa que sentimos y vivimos. Pero quiero contarles también al público presente que es un año atípico para todos en esta edición del carnaval. Porque como siempre se trabaja todo el año, pero esta vez en tiempo récord, las cuatro comparsas tuvieron que trabajar contra el reloj. Y hasta último momento, hasta estos segundos, los integrantes, carroceros, también la gente de las baterías, están trabajando a pleno para brindarle el mejor de los espectáculos como lo tienen acostumbrados. Por eso, para esas cuatro comparsas que brillan en mi ciudad, para esos 1.200 artistas que desfilan en esta manga, dejándoles esa foto artística de pasión y de empeño, quiero el enorme aplauso de todos ustedes. Y ahora sí, señoras y señores, nos volvemos a encontrar nuevamente, no solo nosotros, sino los turistas que nos visitan por primera vez algunos y querían saber qué es eso del carnaval más pasional que tiene el país. Nosotros lo vamos a empezar a contar. Y esta noche, esta noche será muy especial. Porque esta noche la edición 2022 marcará un antes y un después en la historia del carnaval de la ciudad de Concordia. Con el dolor a cuesta y las palmas que se levantan en mi ciudad, porque la verdad que la pasión es el otro que me gusta, y sentir que me gusta la piel, y sentir que me va a cantar, de bailar, de reír, y también de llorar, porque la pasión es el otro que me gusta. Porque a partir de este momento, señoras y señores, en el concordia de la provincia de Perreo, para todo el país y del mundo, aquí comienza el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Veinte y veintidós! ¡Los grandes cantaciones! ¡Se enciende una vez más mi ciudad! ¡Cuatro estrechas brillas! ¡Imperio! ¡Bella Zamba! ¡Rafa Gallo! ¡Encedriz! ¡Y su cincha levanta su bandera! ¡Ya estaban! ¡El Arnato Bostillo! ¡Solita de fiesta nuevamente, señores! ¡El escenario de siempre nuestro! ¡Y lo voy a empezar a saludar a ustedes! ¡Quiero saber si esta noche, si esta noche llegaron los locos, los fundamentalistas, los panárticos de Rafa! ¡Isto de la ciudad del norte, señores! ¡Ya vamos a hacer los antiguos que tienen la ciudad! ¡Más de veinticinco armas! ¡Veinticinco mil armas! ¡Cubren el barrio más grande que tiene la ciudad de Concordia! ¡Ellos vienen con sus colores rojos, verdes y blancos! ¡Escuchad! ¡Sí que abrazo a ganar! ¡Quieren amaritos servidos de todos los hinchas de Rájaga! ¡Directamente desde la ciudad de San Maravilla! ¡Esto de Sede! ¡No te encuentro de la ciudad de Concordia! ¡No te encuentro de la ciudad de Concordia! ¡Sí que no te encuentro de la ciudad de Concordia! ¡No te encuentro de la ciudad de Concordia! ¡Parecian la campaña de Concordia recuperación! ¡No te encuentro de la ciudad de Concordia! ¡Directamente desde la ciudad de Concordia no esinde. ¡Camarations! ¡Suspechluss! ¡Nos! ¡Mierden la canción señores! ¡Es el club de la ciudad! lo cantamos todos es de una comparsa pero identifica el carnaval de la ciudad de Concordia es el que ustedes cantan en la popular, en la silla y en el VIP que canta todo el ananazo con filio es el que dice arriba Concordia que donde estamos hinchas de Pechazán Pateronte y la última vez señores y canta, 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 canta mi gente todos, todos lo cantamos un saludo grande para toda la gente bonita del VIP turístico bienvenidos y así, así en la noche esta noche tú vas a ser feliz y canta mi gente linda esta noche tan multicolor a mi lado con la besa samba está aquí con la besa samba te vas a divertir y en la noche y en la noche también señores con sus compañeros de la chilenca los actuales campeones de la luna de la luna de la luna chico, chico, chico es cruzando Más de la luna ¡Más de acuerdo! ¡Más de acuerdo! ¡Llegare, legare, regare! ¡Pramir a los hijos para la amigos de Glutini! ¡Pramir a los hijos de Glutini! ¡Pramir a los hijos de Glutini! ¡Pramir a los hijos de Glutini! ¡Y el presidente de Glutini! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!